... Un total de 20 mujeres de Villanueva y de la zona de entre 30 y 45 años desempleadas van a tener la oportunidad de formar parte de una lanzadera de empleo y emprendimiento solidario que comienza a desarrollarse a partir del 16 de febrero y que se prolonga durante cuatro meses. Esta iniciativa solo se va a desarrollar en tres puntos de la geografía nacional. Junto a Villanueva se pone en marcha en Valladolid y la población valenciana de Catarroja. Este importante proyecto lo ha presentado el alcalde Miguel Ángel Gallardo quien ha destacado la importancia de que Villanueva sea uno de los lugares elegidos. Un proyecto que funciona desde hace algo más de dos años pero que es la primera vez que se desarrolla solo para mujeres. Cada lanzadera contará con un equipo de 20 mujeres desempleadas que tendrán el acompañamiento y orientación de un coordinador que se encarga de planificar el calendario de actividades. Una iniciativa que como decía se desarrolla en Valladolid, en Catarroja, en la provincia de Valencia y en Villanueva de la Serena. Por lo tanto, en primer lugar tengo que mostrar muchísima satisfacción por que Villanueva de la Serena haya sido ciudad elegida dentro del conjunto de España para esta iniciativa que es una iniciativa innovadora de búsqueda de empleo además en equipo y con una metodología clara utilizando las nuevas herramientas de comunicación y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Una actividad que ya se desarrolló en el año 2013 y que en ese programa piloto del año 2013 pues hay algo que se ha visualizado claramente y es el alto grado de inserción. Esta lanzadera de empleo es gracias a un convenio suscrito entre la Fundación Santa María la Real del Patronato Histórico con el Instituto de la Mujer de España y donde colabora la Unión Europea poniendo en marcha su mecanismo financiero de espacio económico europeo. Por lo tanto, es un proyecto de ámbito nacional con la solidaridad, la colaboración de Europa. Por su parte, Juan José Salado, presidente de la Fundación Ciudadanía destaca la importancia de estas lanzaderas un equipo de personas desempleadas, activas, voluntarias y socialmente visibles y solidarias que se organizan como una empresa cooperativa. En cuanto a los ejes que sustenta esta iniciativa son, entre otras, la confianza en las personas. Por tanto, decir que, ya digo, la Fundación Santa María la Real junto a otras fundaciones ya mencionadas y en este caso el presidente de la Fundación Santa María la Real que espero que nos acompañe en la apertura de la lanzadera de Villanueva, de la presencia de Periris también. Y, bueno, lanzadera, como veis, la lanzadera es un equipo de personas desempleadas. No es una búsqueda pasiva de empleo, sino totalmente activa. Forman un equipo de personas desempleadas, activas, voluntarias, socialmente visibles y solidarias. Es la filosofía de un proyecto de este tipo. Y prácticamente se organizan desde el primer momento como una empresa cooperativa, donde hay diferentes áreas de trabajo que esta persona, COAS, y precisamente que nos acompaña hoy, Patricia Barrena, que fue seleccionada en un proceso que se llevó a cabo en Madrid y que ya incluso ha pasado por el proceso de formación y de adaptación a la metodología, va a ser el COAS que acompaña, la COAS que acompaña a este equipo de 20 mujeres de Villanueva de la Sena. Por tanto, es un poco la filosofía. Valores que reúne una lanzadera de empleo. Primero, la confianza en las personas. Hay que devolverle la confianza en las posibilidades y para eso se trabajarán diferentes técnicas. El trabajo en equipo, fundamental. Todos van a buscar, todas van a buscar el empleo de todas. Se van a apoyar para buscar el empleo de todas. Por ahí, por eso, y quiero destacar el dato, el alto índice de éxito que están teniendo ahora mismo las lanzaderas en España. Ahora mismo hay aproximadamente 40 en toda España. Ya digo, un proyecto joven. Y, precisamente, suelen ser lanzaderas mixtas, chicos, chicas. Pero este proyecto, como bien decía el alcalde, es el primer piloto que se hace a nivel nacional y a nivel de toda Europa, donde el equipo va a estar formado solo por chicas. Por eso, ese laboratorio va a ser bastante visible y va a ser bastante analizado y estudiado porque, como de todos los procesos, se sacarán después sus conclusiones.